En esta oportunidad vamos a explorar un tema que nos concierne a todos, especialmente a aquellos amantes de los productos del mar. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si comemos pescado en mal estado? Acompáñanos en esta aventura culinaria donde desentrañaremos los beneficios y los riesgos asociados con el consumo de pescado. Y, por supuesto, te brindaremos valiosas recomendaciones para disfrutar de este delicioso alimento de forma segura. No te pierdas este viaje lleno de sorpresas, datos interesantes y estudios científicos que han investigado este tema. Todos sabemos que el pescado es un alimento muy saludable y nutritivo, que aporta proteínas de alta calidad, ácidos grasos, omega 3 y vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, si no se manipula y se consume adecuadamente, puede traer problemas a nuestra salud. Consumir pescado en mal estado puede llevar a diversas complicaciones de salud. La intoxicación alimentaria es una de las consecuencias más comunes y puede manifestarse a través de síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Un estudio publicado en la revista Patógenos Transmitidos por los Alimentos y Enfermedades en 2015 menciona que aproximadamente el 10% de las intoxicaciones alimentarias en los Estados Unidos están relacionadas con el consumo de productos del mar. El síndrome de ciguatera es otra afección que puede surgir al consumir pescado en mal estado. Esta condición se debe a la ingesta de pescados que han consumido algas tóxicas, lo que provoca la acumulación de una toxina llamada ciguatoxina en el organismo. Un artículo publicado en Toxicón en 2014 señala que el síndrome de ciguatera es responsable de aproximadamente el 50% de las intoxicaciones por alimentos de origen marino en todo el mundo. Los síntomas pueden incluir diarrea, vómitos, dolores musculares y debilidad, así como alteraciones sensoriales como el migueo en las extremidades o inversión de la sensación térmica. El envenenamiento por histamina, también conocido como escombrotocina, ocurre cuando el pescado se descompone y se forma histamina, una sustancia que provoca síntomas similares a una reacción alérgica. Un estudio publicado en la revista de protección alimentaria en 2017 encontró que el atún es uno de los principales productos del mar asociados con el envenenamiento por histamina. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, picazón, hinchazón y dificultad para respirar. En casos graves puede ser necesario tratamiento médico de emergencia. Al conocer estos posibles efectos adversos es fundamental tomar precauciones al seleccionar, almacenar y preparar pescado y mariscos para garantizar su seguridad y calidad. Para disfrutar deliciosos platillos de pescado y mariscos sin poner en riesgo nuestra salud, es fundamental seguir algunas recomendaciones. Primero, compra pescado fresco de fuentes confiable y revisa su apariencia, olor y textura. El pescado fresco debe tener un olor suave a océano, ojos claros y brillantes y carne firme que recupere su forma después de presionarla suavemente con un dedo. Segundo, almacene el pescado adecuadamente en refrigeración o congelación. El pescado fresco debe ser refrigerado a temperaturas inferiores a 4 grados celsius y el pescado congelado a menos 18 grados celsius o menos. Tercero, cocine el pescado a una temperatura adecuada para matar bacterias y parásitos. La temperatura interna recomendada para cocinar la mayoría de los pescados es de al menos 63 grados celsius. Cuarto, si tienes dudas sobre la frescura del pescado, es mejor no consumirlo. Recuerda que siempre es preferible prevenir que lamentar. En resumen, el pescado es un alimento altamente nutritivo y beneficioso para nuestra salud. Sin embargo, es esencial ser conscientes de los riesgos asociados con el consumo de pescado en mal estado y tomar las precauciones necesarias para garantizar que disfrutemos de este delicioso alimento de manera segura. Al seguir las recomendaciones que hemos compartido, podemos minimizar el riesgo de posibles efectos adversos y disfrutar de una experiencia culinaria deliciosa y saludable. Pero espera, no te vayas todavía. Si te gustó este video, no querrás perderte nuestro próximo contenido. ¿Qué pasa si como huevo caducado? Descubre las sorprendentes consecuencias de ingerir huevos vencidos y despeja todas tus dudas sobre la seguridad alimentaria. Haz clic en el enlace que aparece en la pantalla o en la descripción para verlo ahora mismo. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha esta oportunidad para unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguno de nuestros increíbles videos. Nos vemos en el próximo episodio.